Hola, hoy podremos hablar un poco de si vas a comenzar en la industria del caballo, cómo poder hacerlo entrando con el pie derecho, tratando de comenzar de cometer los mínimos errores que se cometen frecuentemente en cualquier negocio nuevo. Si vas a comprar una finca para tener caballos, fíjate muy bien el tipo de instalaciones que tiene, asesórate de gente que ya tenga caballos por muchos años y pregúntale si las comodidades de esa finca están dadas para tu proyecto, que tenga unos potreros seguros, unas pesebreras de muy buen tamaño, con un acceso a agua fresca, con comederos de buen nivel, no sólo para caballos solos sino para yeguas paridas y el tipo de construcciones que necesitas, el piso que sea un piso adecuado para los caballos, el sitio donde se van a ensillar los caballos, todo aquello que tiene que ver con el manejo del equino. Si ya estás en unas instalaciones y necesitas es un análisis de tus líneas genéticas o de lo que tú quieras para hacer tus cruces, simplemente busca una persona que conozca la parte genética y la parte genética la conocen aquellas personas que han vivido toda la vida el mundo de los caballos, no las que acaban de llegar al mercado y que sólo lo conocen los caballos que están en la pista en este momento. Para criar caballos se necesita tener mucho conocimiento de las líneas genéticas maternas y paternas. Cuando se busca un reproductor trata de buscarlo con unas líneas maternas fuertes de yeguas extraordinarias, siquiera tres o cuatro generaciones. Cuando buscas yeguas de cría, busca aquellas yeguas que ya hayan transmitido, que tengan varios hijos buenos y que sean de líneas genéticas triunfadoras. Esto es fundamental para poder seguir y dar el paso adelante que es recibir tus productos. Si ya estás en el punto donde tienes unas crías listas para adiestrar, no te emociones mucho, dale tiempo a que un buen adiestrador haga un muy buen trabajo, primero adiestrando muy bien tu caballo, sin afanes de ir a la pista, sino con trabajo adiestramiento total para que tu caballo vaya cómodo a la pista con un arreglo de excelencia. Que quien lo luzca en la pista, hay muchas personas, ya te darás cuenta en las diferentes competencias quiénes son los ganadores, pero el adiestramiento es fundamental para que esos preparadores y los que exhiben en la pista puedan hacer muy buen trabajo. Y si ya estás en la pista con grandes caballos y triunfando, vas a seguir en nuestra industria. Anímate y asesórate antes de hacer cada paso lo que tengas en mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!